Me han traído tres orquídeas para hacerle mantenimiento, como siempre les hago un diagnóstico para ver cómo están. Pues quiero decirles que van muy bien, pero hay unos errores que hay que corregir. Por ejemplo, esta orquídea, el sustrato, está súper mal puesta, mal puesto, mira. Le falta sustrato a la planta y está súper mal acomodado. Una planta que se mueve, que no está bien sembrada, presenta dificultades. Y mira esta cómo está, esta está enterrada, no se le ve raíz. Tiene una maceta muy grande que guarda mucha humedad, no nos conviene. Voy a cambiarle, son las macetas más pequeñas. Estos son casos que suceden, esta le pasa lo mismo, mira. Uy, está que se sale, mira. Es que la planta venía en una maceta más chiquita. Pero yo no sé de dónde sacan que las orquídeas necesitan macetas gigantes. En realidad ellas crecen en una maceta que dominan. La maceta que es proporcional al tamaño de su raíz. Esta plantita la vamos a trasplantar y la vamos a arreglar. El sustrato que tienen estas plantas no está del todo mal. Es un sustrato que se conserva todavía súper bien. Recientemente le han cambiado el sustrato. Voy a usar parte de este sustrato para sembrarlas en estas macetas más pequeñas. Mira la diferencia. Y cuando trasplanten las plantas, cuando las vuelvan a sembrar sus macetas, no las estén sacando y metiendo. Eso le genera un problema de adaptación a la planta. Incluso la voy a llevar con la raíz completa y la voy a meter. La voy a regresar pues a donde tenía que, donde estaba. Porque esta plantita venía en una maceta. Mira, no necesita más maceta. Por el momento, rara vez las orquídeas Phalaenopsis necesitan macetas más grandes. Siempre se tiene que evaluar cada caso. Si hay presencia de plagas, enfermedades, raíces podridas. Por ejemplo, que el sustrato esté descompuesto. Que haya presencia de sales minerales. Siempre se tiene que evaluar cada caso. Lo que les enseño en cada video. Que ustedes aprendan a hacer un diagnóstico de sus plantas. Ya he hecho muchos videos sobre cómo ponerles el sustrato. Tienen que ir a revisarlos. Ahí lo voy a dejar arriba. Aprendan a hacerlo. El objetivo cuando estemos poniendo el sustrato. Es que quede muy bien ubicado. Y que no hayan espacios entre la raíz y el sustrato. Y procuremos que la raíz de la Phalaenopsis quede mirando hacia afuera. Pueden apoyar. Bueno, yo tengo aquí mis herramientas. Pueden apoyarse de una varilla. Para empujar el sustrato. Pero cuando lo hagan, no vayan a pinchar la raíz. Porque con la humedad se va a podrir. Ya me terminé dos tazas de café. Bueno. De café, no de chocolate. Y mira. Hasta ahora voy con una. Mira cómo quedó. La planta ya no se mueve. Su raíz quedó como quería. Mirando hacia afuera. No se frustren. Si no les queda la raíz así. Le acabo de quitar el sustrato a la planta número dos. Hay bastante humedad. No hay raíz. Como en la anterior. Hay una que otra, ¿no? Pero su mayoría están podridas. Estas macetas grandes. Guardan mucha humedad. Mira, le acabo de sacar un tallo súper podrido. Esto es un tallo que está lleno de hongos. Al momento de hacer un trasplante siempre usen sustrato pequeño. No usen troncos como estos, mira. Las proporciones del sustrato va a depender pues de cada persona, de cada vivero. Por ejemplo, a mí me gusta usar 60% de musgo y 20% entre, 40% entre corteza de pino y carbón. Así mis orquíadas crecen muy bien. Me funciona súper bien. Probablemente a ti te guste solo corteza de pino o solo musgo, que el musgo también a mí me gusta trabajar bastante. Vamos a seguir metiéndole muy bien. Acomodando bien el sustrato. Esta como no tiene casi raíz, entonces tengo que dejarla bien apretadita. Yo lo hago así pero porque tengo práctica. Ya finalizamos con esta, pues no quedó tapada como lo estaba. La dejamos al borde. Mientras saca nuevas raíces y se recupera. Esta plantita no hay que volverla a sacar más. Si no, se nos va a terminar muriendo. Mira, el sustrato está muy bien ajustado. Quedó muy bien. Esta orquídea que tenemos en este momento. Es una planta que le voy a ajustar el sustrato. Pero no le voy a poner una maceta más chiquita. Por una sola razón. A esta planta ya le han crecido bastante las raíces. La raíz ya se le ve. Eso significa que ya ha crecido tanto que ya domina la maceta. Entonces no le puedo poner una maceta más chiquita. Lo que voy a crear es un problema de adaptación en la planta. Porque muchas de esas raíces se han acomodado a la forma de esta maceta. Si yo la voy a acomodar a la forma de esta maceta. Muy seguramente voy a romper raíces. Voy a acomodar el sustrato. A empujarlo muy bien. Tiene un excelente sustrato. Perfecto. Está muy bien conservado. Solamente es cuestión de ajustarlo. Y quitar todos estos espacios. Que es lo que voy a hacer. Las raíces que están creciendo fuera. Como estas son raíces flexibles. Lo que voy a hacer es meterlas nuevamente dentro del sustrato. Por aquí hay otra que está creciendo fuera. Tienen que ser cuidadosos ya. Porque hay raíces que si tú las doblas mal. Se te rompen y pues la raíz cicatriza por donde se rompe. No romperlas. Mantenerlas así. Ya las metí dentro de la maceta. Así que ahora sí. Acomodar el sustrato. A esta orquídea ya le terminé de acomodar el sustrato. Lo que siempre hago es evaluar cada caso. Vuelvo y les sigo repitiendo. Porque no se trata de cambiarle el sustrato por cambiarle. Al contrario. Tiene uno que evaluar la planta. Porque hay personas que lo hacen simplemente pues porque le cobran el sustrato al cliente. Pero no le da idea. Por ejemplo esta plantita estaba bien. Sí tenía una maceta grande. Pero ya la raíz ha crecido suficiente. Que no necesita ponerle una maceta más chiquita. Hay que ser conscientes y obviamente hacer lo mejor por estas hermosas plantas. Las que les cambié el sustrato. Estas dos. Son plantas que todavía no van a florecer. Van a pasar por un cambio. Están pasando por un cambio. Muy probablemente la planta más próxima a florecer va a ser esta que se le ajustó solamente el sustrato. Pero eso no significa que al mes ya va a tener flores. Se va a tomar su tiempo. Pero si la cuidan muy bien en casa. Si le dan sus nutrientes. Si le ponen su enraizador. La planta va a volver a florecer. Están aquí en Perú. Pueden mandarme sus orquídeas. Si en caso no les pueden. Bueno a veces les da miedo hacerle mantenimiento. Yo les puedo ayudar. Escriben con tiempo. Y bueno pues sigan estando presentes. En esta comunidad hermosa. Donde enseñamos sobre orquídeas. Estén pendientes también a los eventos.